Hace una semana atrás yo andaba vendiendo chulos, yo me dedico, yo soy vendedor de chulos, soy una persona incapacitada, como no puedo hacer otro tipo de trabajo pesado, yo me dedico a vender chulos, me alcancé en la calle, comida rápida, yo vendo chulos en la calle, entonces yo me desplazaba como a las 6, ya me iba, me quedaba un poco de chulos, entré el 24 de abril a ver si lo vendía, salió Vito Manuel de la nada y me atrasó, me dio un planazo por eso, ¿cuánto? como 700, ¿cuánto fue? en el 24 de abril, entonces luego se manda y de ahí yo acudo aquí a Bicuayte a poner la denuncia, ¿cómo se llama el que le atrasó? Vito Manuel, yo tengo el nombre y todo y la dirección y todo aquí.